Un nuevo día que comienza con mucha energía, pero también para comer de manera saludable y rico. Hoy se encuentra nuestro chef Jan Delgado. La receta de hoy se ve muy buena, pero lo primero que nos vas a enseñar es cómo podemos abrir ese cerdito. Eso es correcto. Lo que estamos haciendo hoy es un lomo relleno trimofongo. Ok, mi gente, eso. Vamos a empezar aquí a abrirle con el consejo del lomo, ok. Y lo importante es... ¿Qué hay que tener en cuenta para abrirlo? Porque, o sea, uno podría abrirlo y a lo mejor le queda más de una parte que de otra parte. ¿Cómo hay que buscar ese punto medio? Lo más importante y el consejo es que tengas tu cuchillo bien afilado, ok. Eso es lo importante. Vamos a empezar aquí, ok. Le vas a dar un tajito, ok, con cuidado. Y lo vas abriendo poco a poco. ¿Eso se abre rapidito entonces? Sí, un poquito rapidito definitivamente, ¿me entiendes? Si uno sabe cómo hacerlo es rapidito. Eso es correcto. Aquí lo vamos a abrir un poco, ¿me entiendes? Como pueden ver. Y ahí Adamari coge el martillo. Ah, yo cojo el martillo también. ¿Y qué hago con este martillo? Ella va a coger el martillo. ¿Por qué lado? Ok, primeramente lo que le vamos a dar por el finito, ok. Asimismo, tú lo quieres, lo vamos a estar estirando, ok. Ya vieron que lo abrí. Ella lo está estirando ahí y después lo vas a darle con los dientitos, ok. Pero darle un poquito más duro ahí dentro. Ahí enfocada, así mismo, así mismo. Yo le doy duro, porque no sabía, tú no me dijiste. ¡Eh! Yo le doy duro aquí. Ok, ahora, entonces, una vez que terminamos, lo vamos a sazonar con un poquito de ajo y cilantro. Ahora le voy tirando con este. Correcto, sí, ahora le vas tirando con este. ¿Y esto para qué? ¿Por qué primero con uno y después con el otro? Uno lo tenderiza, ok. Uno lo pone suave. Correcto, y el otro como que lo estira y lo ablanda, ok. Este lo pone suave, o sea, que tiene las puntitas y este es el que le da el que se pueda abrir un poco. ¡Ay, Dios mío! Bueno, le estoy echando dientes de ajo ahora mismo y un poquito de adobo, ¿me entiendes? Tú haces las cosas a tu gusto, ¿ok? ¿Verdad? Échame el cilantro ahí. Ah, no le estás echando nada como de sal, simplemente esas especias que tienes ahí. Estas especias aquí, tú le puedes echar orégano, lo que tú quieras a tu gusto, ¿me entiendes? Lo que a tu familia le fascina estas navidades, un sofrito, todo un poco. Oye, esto me parece súper rico, una buena manera también de hacer un plato delicioso para estas fiestas navideñas, que tampoco consumo mucho tiempo, porque una vez esto está hecho, yo me imagino que eso se pone en el horno y ya está. Correcto. Se hace solo. Definitivamente. Así es que uno quiere cocinar, por eso lo tenemos a Jan aquí el día de hoy. Nosotros, ¿qué te parece si más adelante terminas de explicar cómo vamos a rellenar este cerdito? Y qué bueno que siguen con nosotros en hoy día y ahora sí llegó el momento de cocinar, por eso el chef Jan nos va a decir exactamente cómo hacer este lomo de cerdo relleno de trifongo, que ya me dijeron que es mofongo al triple. ¿Por qué? ¿Dónde está ese triple? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son los ingredientes que estamos viendo por aquí? Ok, so primeramente que nada, tú vas a empezar a hacer un trit mofongo, que necesitamos plátanos verdes, plátanos maduros, yuca, ok? ¿Y qué hago por todo eso? Lo vas a poner en el agua. Mientras tanto, por los hervir, perfecto, entonces mientras tanto yo voy a terminar a enrollar el lomo relleno. Echarle un poquito de sal, me imagino, al agua del trifongo o no? Correcto, sí, correcto, correcto, definitivamente, eso vamos a coger, la idea aquí es coger el... Esto es como me va a quedar, o sea que ya, vamos a ver, por pasos entonces me dices, de este lado ya lo tenemos como ya quedó cocido, ¿cómo sé cuándo ya está cocido? Sí, ok, una vez que ya esté envidido como unos 15 minutos a 20 minutos, tiene que estar blandito, ok? Solo que queremos ahí, pero no lo podemos, vamos a darle ahí a mano, ok? A machacar, 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 machacar. La mancha, la mancha, la mancha, la mancha. Chef, Jan, hay que ponerle un poquito de mantequilla también, ¿verdad? Como para que siga quedando jugosito y suave. Correcto, solo queremos bien blando, una vez que esté bien blando, este estilo... Es que saben que son del barro ellos dos, por eso saben que va. En Puerto Rico, eso es como un gatillo que también se hace en Puerto Rico. Aquí o menos. Así está bien, y me encanta que el chef lo esté preparando para que yo me lo lleve a mi casa y así lo pueda poner en el horno el día de Navidad. Haces bien. Así no lo tengo que hacer yo, mi chef. Correcto, eso es correcto, esto es algo bien familiar. Lo que yo machaqueé fue lo que ya tú tenías aquí y ahora lo estás poniendo dentro de tu lomo. Correcto, eso ya lo machaqueaste, ya está blandito, ahora lo vamos a enrollar. Y lo pongo cerca de la orilla, no en medio, en medio. Más o menos, entonces lo vamos a enrollar. Para que dé una vuelta. Y vamos a enrollarlo. Y lo cerramos. Y ahora lo queremos cerrar. Y lo cerras de las orillas. Eso es correcto, muy importante. ¿Y qué hay que hacer después de eso? Ahora vamos con el bacon, ¿ok? Y la idea aquí. Tocino. Eso es correcto, con el tocino tan rico. Entonces la idea aquí es que definitivamente tienes que tener todos... Ah, interesante. Pongo el tocino en la tabla donde lo estoy haciendo, no lo pongo de entrada encima del lomo. Muy correcto. Muy bien. Pongo una línea de tocino y después de ahí, ¿te voy ayudando? Ponemos la línea. Sí, me ayudando. Ok, perfecto. ¿Y ahí pones el lomo encima? Ajá, necesitamos más tocino, ya que lo que tenemos aquí es un lomo relleno, definitivamente delicioso, que esto da como para 20. Eso lo vamos a llevar para casa de Ana Mari, después que saquemos de aquí. Me encanta. Ok, pues Ana Mari tiene el coquito ya ready para nosotros. Buenísimo, lo hice y me quedó muy bueno. Eso. Muy bien. Entonces, ya tenemos ahora el tocino o bacon, como tú le dices, y lo ponemos encima. Y de ahí... Ajá, entonces ahora lo vamos a enrollar. Entonces la idea aquí es que definitivamente tienes que enrollarlo, pero tienes que poner... Subes la primera parte. Esas manos ahí fuertes. Es como un sushi de carne, eso se ve como un sushi inmenso. A mí, mira para allá. Japonés. Chef, eso está bello. Tú tienes como un ejemplo ahí de cómo tendrías que ponerlo para inmediatamente prepararlo o por qué lo envolviste en ese papel. Ok, una vez que lo enrollemos es muy importante que cojas el plástico, como puedes ver aquí, y lo enrolles, ¿entiendes? Para que lo apretes. Para que quede bien compactado. Bien compacto. Entonces, a mí me gusta ponerlo en el freezer, en la nevera. ¿Cuánto tiempo? Como unos 15, 20 minutos que no se enfríece para que todo... Entonces lo metes al refrigerador por unos 15 o 20 minutos. Cuando lo sacas de ahí, le quitas el plástico. Eso tienes que dar la explicación porque luego mujeres como yo lo dejamos con el plástico y lo metemos al horno. Así que entonces le quito el plástico y ya con eso va directo al horno. Sí, lo vamos a poner al horno. ¿A qué temperatura? 3.75. ¿3.75 por cuánto tiempo? Como unos 45 minutos. 45 minutos. ¿Tú sugieres, mi querido chef, de ponerle como eso que mide la temperatura adentro para estar seguro que está hecho por dentro? Correcto, como 145. A ver, ya tenemos aquí uno que obviamente por la magia de la televisión se tiene que ver así. Y ahora corta un pedacito, chef, para que yo pueda decir si realmente le quedó bueno. No por tragona, no, muchachos. No, no vayas a creer tú. No, para nada. Se ve muy bonito, por lo menos. Te puedo decir que... Agua, no me vais a cortar un dedo porque la tragona va a tomar. Enseña cómo se ve por dentro el trifongo. Por favor, aquí, ahí está. Ya vio, mire qué bonito se ve con el relleno y todo. Y ahora sí, con permiso. ¡Anda! ¡Eso! ¡Qué rico! Estaba bien bueno, ¿eh? El saborcito siempre de la tocineta que también debe ponerle juguito también al pedazo de lomo es espectacular. Gracias, chef. No, gracias por tenerme. Yo, guárdalele social. Está bien bueno esto del trifongo y vamos.